Gran noticia para los conductores ya que se materializó este jueves con la caída de los combustibles siendo la baja más considerable la de la benzina de 97 octanos que cayó 12,5 pesos mientras el diésel bajó 7,4 pesos por litro. Información que entregó la empresa nacional del petróleo ENAP. Las gasolinas experimentaron este jueves una nueva baja en sus precios que van desde los 5,3 pesos en el caso de las gasolinas de 93 octanos y hasta los 12,5 pesos para la de 97 octanos esto según un informe de precios entregado por la empresa nacional del petróleo ENAP. El informe también señala que el querosén doméstico o parafina disminuirá su valor en 11,1 pesos por litro y el diésel lo hará en 7,4 pesos por litro. De acuerdo al documento de la firma estatal estos precios incorporarán las bajas de las gasolinas, querosén y el diésel registradas en el mercado internacional de la costa del golfo desde el lunes 4 al viernes 15 de marzo del presente año 2013. Periodo de referencia para el cálculo. Además indica que los precios de ENAP y sus varaciones consideran la aplicación de un tipo de cambio contractual promedio de 5 días para clientes de la empresa nacional del petróleo de 473,27 pesos por dólar menor en 1,50 pesos por dólar al aplicarlo por la empresa nacional el cálculo de precios de la semana anterior. Señalar además que estas alzas acumularon un aumento promedio de 52 pesos por litro hasta alcanzar su máximo histórico. Los precios internacionales del petróleo han seguido bajando durante esta semana posicionándose bajo los 110 dólares por barril del petróleo frente. Los precios de los combustibles en cambio están aún más estancados que el precio del petróleo porque muchas refinerías siguen en mantención. En tanto a nivel nacional, el tipo de cambio se ha mantenido medianamente estable durante esta semana. Una baja que en algo alivianará el bolsillo de los conductores, principalmente de los de la locomoción colectiva que constantemente manifiestan su malestar ante las constantes alzas y la no eliminación del impuesto específico en nuestro país. Señalar también que en base a los factores previamente descritos, la expectativa para los precios de los combustibles en Chile en las próximas semanas será mixta.